Música Coasar TV, las noticias en breve Armados con picos y marros, habitantes de la Nueva Jerusalén, destruyeron este viernes uno de los planteles educativos de esa comunidad. La pugna entre los grupos religiosos ha causado retraso en el ciclo escolar y hechos ilícitos como el de esta mañana. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, hizo un llamado a la Secretaría de Educación para que intervenga de inmediato en el conflicto que mantienen dos grupos de la Nueva Jerusalén en el municipio de Turicato y que esta madrugada culminó con el derribe del plantel educativo. La terminal de autobuses de Morelia inició este viernes con los descuentos del 50% a estudiantes y 25% a profesores en el costo de los boletos. En este periodo vacacional se prevé que viajen 18 mil pasajeros diarios. El número de corridas ha aumentado de 800 a 915 diarias. Dime mencionó Fernando Aguilera, gerente comercial de la TAM. La Comisión Estatal de Derechos Humanos podría emitir hasta el próximo año la resolución del caso de los moradores de casas del estudiante desalojados el pasado 28 de abril, indicó el presidente de dicha comisión, José María Cázares, sea en lo que se determinará si hubo abuso de la fuerza por parte de la Policía Federal y Estatal en este hecho. La Secretaría de Educación encabeza en Michoacán la lista de instituciones que violenta los derechos de los ciudadanos con el 30% de las 1.454 quejas que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su contra, señaló José María Cázares, presidente de dicha institución. Copándaro fue declarado zona de desastre por sequía luego de una granizada que afectó a 289 hectáreas el pasado 10 de marzo. La Secretaría de Desarrollo Rural destinará 548 mil pesos a 103 productores, señaló Roberto Cutiño, secretario de Desarrollo Rural y programas concurrentes. Dijo que estos recursos serán otorgados la próxima semana y de acuerdo a las pérdidas que haya sufrido cada productor. Job Bernache, delegado de la sección 18 del CENTE, condicionó al gobierno del Estado para que realice de manera inmediata el pago retroactivo de 273 millones 263 mil pesos para más de 50 mil trabajadores de educación básica. De no recibir el pago iniciarán con movilización que no afectarían al sector educativo por encontrarse en periodo vacacional. Autoridades de la Universidad Michoacana analizan la ilegalidad de la toma de sus instalaciones por parte del SUEUM para aplicar sanciones que podrían ir desde el descuento de los días no elaborados hasta amonestaciones jurídicas. El rector Salvador Jara dijo que las peticiones del SUEUM están fuera de lugar. Cuasar TV, las noticias en breve.